¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Gustavo Alvarado y soy licenciado en publicidad y marketing. Además de esto, he estudiado lo que es fotografía hace cuatro años y en la práctica actualmente yo también tengo un emprendimiento en el cual he necesitado y más que eso he buscado las maneras de cómo hacer crecer este emprendimiento a partir de lo que nosotros comunicamos. Así que el día de hoy vamos a tener este breve taller práctico de lo que son las fotografías de productos. Más que nada nosotros los que tenemos los emprendimientos sabemos lo difícil que se hace y lo difícil que es tener una muy buena fotografía en cual sirva para poder mostrar estas características y los atributos de nuestros productos. Entonces, lo que sí necesitaría es que las personas que están escuchándome, las chicas que están escuchándome, los caballeros que están escuchándome puedan tener también un cuadernito o un lugar en donde puedan apuntar ciertos tips los que también voy a brindar más adelante, también lo que son algunas aplicaciones que se utilizan desde la herramienta del teléfono celular para poder ir trabajando la imagen que vamos a realizar, la fotografía que vamos a hacer de nuestro producto. Bueno, sí, pueden continuar la otra diapositiva. Muchas gracias. Primero vamos a ahondar en el tema de lo que es la fotografía de productos. Bueno, la fotografía en su definición tiene muchos puntos, ¿verdad? La fotografía modelaje, la fotografía paisajista, ¿no? Y entre estas, pues, y entre muchas, está la fotografía de productos, que cuando nosotros hablamos de fotografía de productos nos referimos a las imágenes que se producen para vender o presentar un objeto determinado. Por lo tanto, los estándares de calidad son altos. A esto me refería que cuando nosotros queremos hacer una imagen de producto, tenemos que tener un estándar de calidad en el cual todos los atributos y las características de nuestro producto se muestren como tal, ¿sí? Eso sí, respetando las normas éticas, obviamente, de no saturar ese atributo, o sea, no mentirle al cliente de lo que nosotros estamos mostrando en nuestra fotografía. De eso se trata de presentar la mejor imagen de ese producto, pero siendo fiel a sus características. Pero, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr dentro de una muy buena imagen de tomar una fotografía del producto que nosotros ofrecemos? Puede ser un producto, puede ser un servicio, o puede ser un producto, también puede ser una persona. O sea, podemos hacer también fotografías cuando queremos promocionar, queremos publicitar, por ejemplo, a un político, a una persona que, por ejemplo, quiere tener presencia en las redes sociales, o que quiere publicitarse a la masa, ¿verdad? Entonces, ¿qué logramos nosotros con una muy buena fotografía del producto? Primero, despertar el interés, hacer que los posibles compradores quieran tener el producto o saber más de aquel producto. La segunda opción sería la descripción visual. La foto debe dar la mayor cantidad de información del objeto que se está presentando. Tenemos que brindar esos detalles, ese atributo principal, ese atributo que se va a poner a la venta. Con la fotografía de productos, acercamos al producto al comprador. La información que des con la fotografía hará sentir al comprador que conoce el artículo. Esto es muy importante, porque recuerden que detrás de la fotografía simplemente hay una imagen. Y esta imagen no debe ser tan simple, debe contar una historia, debe mostrar una experiencia. Entonces, es importante, es importante que nosotros hagamos sentir con esa imagen a nuestro posible o nuestro ya comprador. Y algo muy importante, y obviamente dentro de la característica más importante de una fotografía, es que nosotros tengamos que diferenciarnos dentro del mercado. Tomen en consideración un ejemplo tan sencillo como la venta de maquillajes, que se encuentra en un mercado que no puedo decir saturado, pero sí es una marea roja, obviamente. Hay bastantes empresas y emprendimientos que se dedican mucho al tema de la venta y la comercialización de maquillaje, o en lo que sería la categoría de moda. Así que tomar una muy buena fotografía y presentar el producto de manera diferente, valga la redundancia, le da una diferencia en eso. O sea, ponemos al producto en una posición en la cual tú no te estás pareciendo a la competencia. Y por ende, pues, es mucho más llamativo y se logra ese objetivo. Estos son unos ejemplos que yo coloqué aquí de fotografías de productos. Por ejemplo, aquí está en el tema del maquillaje. Ustedes pueden ver que hay un plano general. Más adelante voy a hablar un poco de los conceptos básicos de la fotografía, porque es importante. Aquí hay el tema de los maquillajes con un plano general. Ustedes pueden ver ahí que la imaginación ayuda mucho dentro de una fotografía. Obviamente, la persona que quiere comercializar esto quiere vender los maquillajes, pero no los va a vender así. Pero de esa manera llama mucho la atención. No es una foto que de pronto se está pasando de grupo en grupo, de WhatsApp en WhatsApp, y tú la subes y la montas, por ejemplo, a tu medio de comunicación. O sea, a WhatsApp, a Instagram, a Facebook. Sino más bien la persona que la ha tomado ha decidido darle un toque muy personal. Como les explicaba también, en lo que son las fotografías de productos, está mucho lo que, entra mucho en juego el tema de la categoría de alimentos. Por ejemplo, lo que son tacos, lo que son tortas o bocaditos. Hay muchos emprendimientos que necesitan tener una muy buena fotografía. Y es más, puede ocurrir que la diferencia en la que un comprador se fija en el momento de exhibirse por un producto es la fotografía o cómo lo están presentando. No solamente eso, obviamente, porque el comprador decidirá por precio, decidirá por otros factores en los que él puede estar pensando. Podemos ver aquí en lo que son las fotografías en la categoría moda. Por ejemplo, carteras, bolsos, billeteras, gafas, lentes, maquillaje. Conozco personas, amistades, compañeras de la universidad que tienen sus emprendimientos y se dedican, por ejemplo, a la venta y la comercialización de flores, de arreglos florales. Bueno, en lo particular me gusta muchísimo porque hay muchos colores y se pueden hacer muchas cosas en una composición fotográfica. Se pueden hacer muchas cosas con los colores y eso es importante. Aquí también podemos ver un pequeño, esto sería aquí un flan, no sé, pero es un bocadito. Pero ahí tiene un ejemplo también dentro de la categoría de alimentos, una fotografía. Y también en lo que son fotografías para emprendimientos que tienen que ver con la belleza, maquillaje, pero bueno, estos emprendimientos que se dedican a la belleza. Aquí podemos ver unas manos muy bonitas en donde se muestra que lo que quiere demostrar esta persona es que está ofertando su negocio de pintados de uñas, de pedicure, de manicure. Y ahí se ve una fotografía en donde se ve el detalle exactamente de lo que ella hace en su negocio. No sabemos todavía de quién será, simplemente son imágenes al azar que estuve buscando en la red para poder presentar en este breve taller. Es importantísimo, o sea, algo muy importante que uno debe conocer para poder hacer una fotografía es tener primero los conceptos básicos de la fotografía. Y el mundo de la fotografía es extenso, tiene tantos mecanismos que trabajar, hay, por ejemplo, en las cámaras profesionales, hay tantos botones que aplastar, por decirlo así. Sí, pero aquí en este curso de fotografía de productos vamos a utilizar una herramienta que la tenemos todos, que es nuestro teléfono celular. No tiene que ser el mejor teléfono celular de la mejor tecnología, por tal de que tengamos un teléfono que pueda tomar fotografías, va a ser suficiente y de ahí en adelante el tema de nuestra imaginación. ¿Verdad? Entonces, aquí se me gustaría que las personas que me estén escuchando puedan anotar o puedan hacer sus apuntes de estos conceptos básicos fotográficos que no son todos, pero que yo consideré que son los necesarios para poder hacer una muy buena foto dentro de un set o un pequeño set fotográfico o una foto exterior a promocionar o a publicitar. Aquí tenemos. El primer concepto es el encuadre. Vamos a entender un poco qué son los encuadres en la fotografía. Aquí yo les puse una pequeña definición. El encuadre es la porción de escena que nosotros, como fotógrafos, decidimos que va a entrar en la fotografía. Generalmente, los fotógrafos nos enseñan a hacer un encuadre. Bueno, yo lo hago así, de esta manera. Puedo verlo así. Puedo verlo así. ¿Verdad? Es para poder saber qué es lo que yo quiero capturar. Pero en nuestro teléfono celular es fácil. Nosotros solamente abrimos la cámara. Usted puede ver aquí en la imagen que hay unas rayitas. ¿Verdad? Hagan de cuenta que estas rayitas realmente es el cuadro de imagen que uno muestra en el celular. O sea, aquí. ¿Verdad? Entonces, yo decido, como fotógrafo, qué es lo que quiero mostrar. Eso es el encuadre. Hay dos tipos de encuadre. Uno es el encuadre horizontal. Así. Es un encuadre muy amplio, muy usado. Y tenemos el encuadre vertical. Este encuadre, pues, no se utiliza mucho, pero también a las personas que lo utilizan, pues, les brinda mucha fuerza. Este encuadre de aquí hace que, pues, lo que aparece en la imagen tenga mucha fuerza. Ya. Este es lo que le mostraba, el tipo de encuadre horizontal. Este encuadre es muy utilizado, obviamente, por su facilidad. Brinda hacer fotografías en planos generales, panorámicos. ¿Verdad? Y te brinda mucha suavidad, quizás mucha armonía. Es un encuadre que ayuda mucho en las fotografías de productos, en las fotografías publicitarias. ¿Sí? Esto no quiere decir que el encuadre horizontal, el vertical, no vaya a ayudar. ¿No? El siguiente es el vertical. Por favor. Y aquí tenemos el encuadre vertical. ¿Sí? Podemos ver ahí que es un encuadre que hace que el producto o la persona o el paisaje que se vaya a mostrar se vea un poco fuerte, se vea un poco quizás rústico, tenga mucho poder. Eso tenemos que tomar en consideración porque dentro de lo que nosotros decidamos como fotógrafos que queremos mostrar, tenemos que saber de qué manera vamos a encuadrar. Si nosotros vamos a encuadrar de manera horizontal o vamos a encuadrar de manera vertical. Yo les recomiendo que cuando hagan una fotografía utilicen ambos encuadres. Tomen muchas fotos en encuadres horizontales y tomen muchas fotos en encuadres verticales. Ustedes pueden ahí trabajar y luego en el paso de la producción de la fotografía, ustedes pueden cortar y pueden hacer muchas cosas. Aquí queda la libre imaginación de cada uno. Una vez que ya vemos los encuadres vamos a entrar en lo que es un plano fotográfico. Aquí podemos ver unos ejemplos. Nuevamente tenemos unos maquillajes en plano general y tenemos unas uñas bien pintaditas que es un plano de detalle. Cuando nos referimos a un plano fotográfico, refiere a la porción que tiene el objeto o personaje dentro del encuadre. Esto nos indica qué sección de la imagen queremos nosotros que aparezca y cuáles son los mejores cortes que se pueden realizar sin que se descuide la proporción adecuada y que la misma conserve la estética de la imagen. Ya lo vamos a ver en la siguiente imagen a qué se refiere esto de aquí. Los planos fotográficos es lo que uno quiere, lo que tú decides que aparezca dentro del encuadre. Por ejemplo, aquí tenemos en primera instancia, ustedes pueden ver en los tipos de planos según la escala. Yo he puesto aquí a una modelo, pero no hay ningún inconveniente. Uno puede hacer tipo de plano en un paisaje, en un objeto, en una persona. Esto nomás es para efectos académicos de este breve taller. Aquí tenemos lo que es el plano entero. Pueden ver a la modelo que se ve de pies a cabeza y aparte se ve su fondo. Esto se llama plano entero. Tenemos el plano americano en el que podemos ver que hay un corte a nivel de la rodilla. En este caso, en el caso de la modelo, un corte a nivel de la rodilla. Tenemos el plano medio, donde el corte fotográfico es a nivel de la cintura. Tenemos un plano medio corto, un plano que es válido, en donde el corte se hace a nivel del pecho o del busto, en este caso de la modelo. Tenemos el primer plano, en donde solamente el corte se hace por debajo del cuello y puede verse lo que es la cara. Tenemos un primer, primerísimo plano en donde solo se ve el rostro. Y tenemos un plano de detalle. Y este plano en particular a mí me gusta mucho en la fotografía de productos. Porque nosotros podemos presentar muchos planos de nuestro producto. Por ejemplo, vámonos al tema de las uñas pintadas, de los pedicures y los manicures. Podemos presentar unas manos bien pintadas de esta manera. Pero también podemos presentar, por ejemplo, tres uñas bien pintaditas. Bueno, eso sería un primer, primerísimo plano. Pero si yo quiero brindar un plano de detalle y yo quiero que se vea solamente la uña bien pintada. Y quiero mostrar en esta imagen que yo he puesto unos apliques. Entonces yo acerco mi celular para poder capturar eso que quiero mostrar, esa característica importante que quiero mostrar de mi pintado. Porque justamente en ese pintado se ve que yo le he puesto un brillo espectacular, que tiene unas perlas preciosas. Entonces yo quiero mostrar que así va a quedar. Ese plano de detalle brinda mucha, ¿cómo podría decirlo? Al espectador o al cliente brinda, es muy recursivo. Hace que el cliente considere mucho en que el producto realmente se está viendo muy bien. Es una cosa de verlo desde lejos, ¿verdad? Y es importantísimo verlo en planos generales. Pero cuando uno aplica el plano de detalle, él está contando realmente a la persona, al espectador o al cliente, de manera detallada, qué es lo que uno está haciendo. Entonces este plano yo les recomiendo que lo utilicen mucho, que lo utilicen mucho y que lo puedan mostrar. Y así uno juega dentro de la dinámica fotográfica. Y más que nada cuando queremos presentar producto. Algo muy importante y eso sí que no debe faltar dentro de una fotografía. Por ejemplo, a mí yo tuve que mandar a ver un foco porque no tenía mucha iluminación. Entonces es la iluminación. Ese es el factor elemental para que un producto salga muy bien dentro de un encuadre fotográfico, dentro de una fotografía. Entonces la iluminación es importantísimo. Hay dos tipos de iluminación. Tenemos la luz natural. Dentro de mis recomendaciones también tomo en consideración que cuando hagan una fotografía, lo hagan en un horario de la mañana, en el cual entre mucha luz, mucha luz. Si lo van a hacer de pronto de manera exterior, pues perfecto, mucho mejor. Para que la fotografía pueda verse, pueda apreciarse, para que haya volumen, para que haya fondo. Entonces utilicen mucho el tema de la luz natural. Algo es un recurso que se utiliza. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, en los emprendimientos de zapatos, pueden ver que algunas personas optan por tomar sus fotografías, por ejemplo, en exteriores, donde hay césped. Y ahí, pues, se ve muy bonito. Entonces se ve un buen trabajo realizado. Y la otra, bueno, la luz natural se conoce como luz natural, la fotografía, aquella que proviene directamente del sol y se ve afectada por factores atmosféricos como las nubes. Y también la luz artificial, como una lámpara, como un foco, nosotros vamos a utilizar herramientas o recursos que tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, todos tenemos de pronto un cable en donde le podamos poner un bombillo de foco. Y eso es, bueno, no es muy caro de conseguir. Por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí una lámpara que tengo yo. Les puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, miren, que no es una cosa que está súper, así como que un poco dañada, pero lo he utilizado. Y con esto yo puedo brindar iluminación. Ustedes pueden ver ahí que se forma una sombra. Y depende de eso, pues ustedes van haciendo la fotografía. Entonces, aquí lo que hay que hacer realmente es recursivos. Si no tenemos, por ejemplo, una cámara fotográfica profesional tipo esta, obviamente tenemos nuestro teléfono celular. Si no tenemos un flash, ¿verdad? Tenemos un poco de esa manera. Y si obviamente no lo tenemos, la recomendación es que hagan sus fotografías a la luz natural. La siguiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro. Verán que hay una fotografía donde vemos unos zapatos. En una categoría moda, una persona está tomando una fotografía por unos zapatitos. Seguramente lo va a subir a sus redes sociales. Y pueden ver que se ha puesto al lado de una ventana. Obviamente para el que ingrese la luz natural. Y pueden chequear ahí en la cámara que se ve. Que el zapato se ve muy bonito. Y se puede trabajar ahí. Ahí la persona ha hecho un mini set, un mini estudio fotográfico para productos. Muy recursivo. Mire atrás el fondo que han puesto. Han puesto una cinta roja. Entonces, con eso demostramos que no se necesita tener mucho dinero para poder hacer ese tipo de fotografía. Y por otro lado, tenemos lo que es una caja de iluminación que también uno puede realizar. Les recomiendo que vean en YouTube cómo se hace una caja de iluminación artesanal y les va a ayudar muchísimo. Pero ahí encontramos lo que es la iluminación artificial, que también se ve muy buena. Ustedes decidirán qué es lo que más le gusta, qué es lo que más le atrae. Yo les recomiendo que... A mí me gusta mucho utilizar el tema de la luz artificial. Y obviamente en productos como, por ejemplo, que tienen que denotan un poco de elegancia, un poco de glamour, utilizar lo que son la iluminación artificial. Siguiente. Ya. Los background o fondos. Esto es muy importante y nosotros vamos a aprender aquí a hacer un set fotográfico donde vamos a utilizar un background o un fondo de colorado. ¿Qué son los background? Bueno, se le dice background a una imagen que se ubica en el fondo de una composición de imágenes o espacios alrededor de la figura principal de la imagen. ¿Qué puede ser un fondo de manera sencillo? Puede ser una cartulina, puede ser un césped, puede ser una mesa, un fondo puede ser un paisaje. Y todo lo que nosotros... En lo cual nosotros vamos a colocar nuestro producto por debajo, por delante... Perdón, por detrás, para poder hacer la fotografía. Entonces, ya vamos a ver unos ejemplos aquí de cómo podemos utilizar estos fondos para hacer una muy buena toma. Aquí tenemos unos ejemplos. Ustedes pueden ver ahí, esto sería pues una mesita, ¿verdad? Yo lo veo como una mesita de madera, en el cual, por ejemplo, quedaría muy bien una fotografía en la categoría de alimentos. Por ejemplo, quiero presentar un plato, un encebollado, un ceviche. Yo me dedico a vender lo que son mariscos, ¿no? Entonces utilizo muchos recursos. Puedo comprar un pimiento, un pimiento muy bonito, obviamente, ¿no? Un tomate, una cebolla, unos limoncitos, bueno, el chifle, la Coca-Cola y en medio el plato, pues, el encebollado y hago una toma desde arriba, obviamente, ¿no? Y ya tenemos nuestro background ahí. Esto podría pasar por edición. Para las personas, eso sí, para las personas que ya tienen conocimientos básicos de cómo manejar, pues, las herramientas de edición como Photoshop, ilustrador, entre otras herramientas. El trabajo de la edición posterior a lo que es la toma de la fotografía es muy importante, ¿no? Y si no, pues, ya le voy a dar a los nombres de algunas aplicaciones que también son muy buenas, hacen un muy buen trabajo. Aquí tenemos también lo que son los BAC fotográficos, que, bueno, estos son un poco costosos, pero también los podemos realizar con otro tipo de material. No hay una necesidad de gastar en el caso de que no tengamos. Pueden ver el tema del césped, que yo les decía, hay muchas personas que se dedican a vender, por ejemplo, camisetas, camisas básicas personalizadas. Y utilizan mucho el tema de los exteriores, el tema de los paisajes, de las flores, para poder promocionar sus productos. Y aquí tenemos, por ejemplo, un background que tiene unas piñitas, estos tienen unos detalles, también puede ser utilizado. Hay otro tipo de background, no sé si ustedes de pronto han visto en los barber shop, que después que uno se corta el pelo, y viene el señor y le dice, bueno, quisiera que hoy me regale una foto. Y en la parte de atrás tenemos un background con todos los logotipos, ¿verdad? Un montón de logotipos de su negocio. Entonces, eso también es válido. Y es fotografía que uno hace desde el celular. No sé si de pronto existe alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto, porque de aquí vamos a pasar a... Yo les voy a enseñar cómo hacer un pequeño set fotográfico en casa, para que puedan, pues, de pronto empezar, empezar a practicar, empezar a tener muy buenas fotos de sus productos. Antes de, bueno, de pasar a la siguiente parte, si me gustaría si tienen alguna duda, alguna consulta adicional, con mucho gusto. Licenciado, no hay ninguna duda por ahora. Perfecto, perfecto. El celular o tablet, aquí desea una pregunta, algo sobre el celular y las tablets. De pronto me pueden ayudar ahí. Hay una pregunta de uno de los participantes. Le ayudo. Dice Josefina que si con celular o tablet se pueden hacer buenas tomas. Y otra persona dice que me quedó claro. Claro, bueno, Josefina, por supuesto, justamente este es el objetivo de este breve taller fotográfico, es para poder utilizar esta herramienta importante que es el teléfono celular o la tablet. Como lo dije en un momento, no es necesario que usted tenga el iPhone de última tecnología. Bueno, el que tenemos Huawei, con ese teléfono está muy bien. No, no necesita, por ejemplo, tener un, si tienes un Xiaomi, perfecto. O sea, para hacer una buena fotografía no necesitas un muy buen teléfono. Por eso sí, la resolución juega un papel muy importante. Tampoco es que vamos a utilizar de pronto un teléfono que ya tiene unos megapíxeles sumamente desactualizados. No, tenemos que utilizar también un teléfono que no sea muy caro, pero tampoco, obviamente, que no puedas tomar una foto, una muy buena foto. Ya, entonces yo voy a mostrarle algo, pero me gustaría que ustedes sepan que para poder realizar este pequeño set fotográfico en casa, y no sé si ya me estoy mostrando un poco, pero bueno, lo voy a hacer breve, vas a necesitar algunas cosas. Primero, lo primero, lo primero es un teléfono celular, nada más. Segundo, puedes comprar un pliego de cartulina. Si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes un producto que es de color blanco, obviamente, no vas a utilizar una cartulina para hacer un fondo blanco. Yo te recomiendo que utilices, por ejemplo, una cartulina de color oscura, puede ser una negra, puede ser una azul. Si tienes un producto que es muy colorido, bueno, ahí sí te recomiendo que utilices una cartulina de color blanco. Otra cosa más que necesitas es un tape o una cinta para que puedas fijar la cartulina a una base. La base puede ser un cartón o puede ser una pared, puede ser la esquina de tu casa. Lo importante es que recuerdes que necesitas mucha iluminación. Si lo vas a hacer con luz exterior o con luz natural, acércate al lado de una ventana, lo puedes hacer junto a una ventana, o si no, obviamente, fuera de casa. Pero tengan cuidado, obviamente, con el teléfono celular. Ya, compañeros míos, ya les han pasado que por hacer fotografías, pues, se exponen mucho. Así que, bueno, yo les voy a mostrar, yo ya más o menos me adelanté un poco y hice este pequeño set fotográfico. Bueno, no se ve muy bien, pero creo que ahí estamos, ahí creo que lo podemos chequear. Voy a poner esto aquí, en el cual, obviamente, yo he utilizado, voy a utilizar lo que es mi teléfono celular. Como pueden ver, aquí está la cartulina. Cuando ustedes las vayan a doblar, traten de que no se vea aquí, que justamente está el quiebre. Traten de que no se vea mucho quiebre, sino que quede un poco curva. Para que el fondo, pues, no se note, sino que haya como un infinito en el momento de la fotografía. Como les dije, yo he utilizado la pared de mi casa y estoy apoyado en una mesa. Así yo puedo trabajar. Entonces, dependen ya de ustedes. Ustedes, yo ya les recomiendo que para tomar primero la fotografía publicitaria, ustedes, pues, hagan muchos encuadres. Bien, pueden hacer de manera horizontal, lo pueden realizar de manera vertical, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes hagan, pues, sus encuadres, ¿no? Y decidan qué plano quieren. Pues, por ejemplo, bueno, estos son unos lentes. No sé si se ven bien. Si son unos lentes. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, tener un poco de detalle, pues, yo me acerco de esta forma. Y puedo hacer una fotografía así. Aquí juega mucho la imaginación. Ya les dije, si quieren un poco de luz artificial, obviamente, entonces se puede acercar. Ustedes, por favor, ayúdenme aquí. Gracias. Ustedes pueden acercarse. Pueden fijarse, pues, que hay una luz adecuada. Yo estoy, acabo de hacer la toma. Mi recomendación es que jueguen mucho, jueguen mucho con los recursos. Obviamente, si, por ejemplo, si este lente está que se les resbala, vean la forma en que, por ejemplo, con una cinta que no se vaya a ver, obviamente, pegarlo. O si se les cae la cajita en la parte de atrás, ustedes pueden sostenerla, ¿verdad? Digamos que ya no se dedican a lo que es la venta de lentes. Si ustedes quieren vender, por ejemplo, vamos a poner aquí una cajita de fósforo que no. Una vez yo hice un ejemplo con la cajita de fósforo y quedó un muy buen anuncio publicitario. Vamos a poner esto que está aquí. Por ejemplo, yo me dedico a la venta en la categoría de belleza, lo que son splash o maquillajes. Yo puedo utilizar un recurso muy bonito aquí. Yo les decía que cuando uno quiere notar que es, por ejemplo, un producto que tiene como glamour, obviamente, podemos utilizar la iluminación artificial. Bueno, yo podría aquí utilizar de pronto flores, pero las flores juegan mucho con el tema del exterior. Así que ahí, por ejemplo, yo quiero, si yo quiero expresar que mi producto es muy tierno, es un producto que es para chicas o para chicos pink, les gusta mucho el tema del cuidado de la piel. Obviamente, yo lo puedo poner con unas florecitas. Aquí la imaginación juega un papel muy importante. Ahí yo me ponen los años. Entonces, yo, por ejemplo, le doy iluminación, obviamente, al producto, ¿no? Y tomo la fotografía. Licenciado, me pregunto si se pueden apoyar con los aros de luz. Claro, sí, exacto. Por ejemplo, los aros de luz es un recurso muy importante y económico. Hay aros de luz que vienen ya en trípodes, que son grandes. Creo que son de pulgadas, 19, 20, 22 pulgadas. Uno los puede trabajar. Con eso puede trabajar tranquilamente. Y hay aros de luz que se conectan directamente a los teléfonos celulares. El flash también es un elemento muy importante que uno puede utilizar. Yo les recomiendo mucho el tema del aro de luz. Lo que pasa con el flash es que a veces uno arroja mucho flash y la imagen puede salir un poco muy iluminada. Entonces, lo que queremos nosotros hacer es, obviamente, brindar la iluminación, pero tampoco saturarla. Entonces, los aros de luz son muy importantes. Eso también es un elemento que se me ha pasado por alto. Y muchas gracias, licenciada, por hacerme recordar. Sí, yo les recomiendo mucho ese elemento. Es importante editar la fotografía. Es importantísimo. Obviamente porque uno quiere poner el precio, uno quiere detallar la característica importante, que es muy fragante, que huele delicioso. Obviamente la edición juega un papel muy importante. Entonces la voy a mostrar aquí, ¿ya? En el teléfono celular. Esperemos que se vea. Ahí. ¿Verdad? Súper. Un poquito más arriba. Ahí. Perfecto. ¿Ya? Obviamente yo he cometido un error por el motivo de que estoy un poco incómodo aquí. Pero lo que hay que tratar es que no se vea nada del exterior. Simplemente que quede lo que es el fondo blanco. Como ustedes pueden ver ahí se ve un poquito negro. Pero bueno, eso es un error porque obviamente aquí estoy un poco incómodo. Pero esto lo tienen que hacer de frente, de lado y tienen que tratar de que se vea muy bien. Porque hay ciertas aplicaciones que ayudan a mejorar y permítanme aquí de pronto se las comento. Yo me gustaría de pronto que las apunten. Por ejemplo, yo trabajo por un centro fisioterapéutico en donde generalmente se hacen tomas a diario de lo que los pacientes hacen. Bueno, yo cuento con dos herramientas. Tengo mi cámara profesional y tengo mi cámara de celular. A veces necesito subir historias y qué más rápido que hacerlo es el teléfono. Porque si yo tomo una foto de mi cámara profesional, la paso a la computadora, a veces pierdo un poco de tiempo. Pero es porque yo me dedico también a otras cosas dentro del centro fisioterapéutico. Como muchos de ustedes son madres de familia, están estudiando, tienen sus otros trabajos y al mismo tiempo están emprendiendo en negocio. Entonces la herramienta de celular es muy útil, muy importante. Y más aún cuando las aplicaciones son gratis y están a la mano. Entonces una aplicación que yo utilizo mucho es Photoshop Express. Esta aplicación me ayuda muchísimo a editar las fotografías, a trabajar en los colores, en la saturación. De pronto si salió un poco choca yo puedo ahí como que enderezarla. O sea, hay muchas herramientas que nos brinda esta aplicación que les puede ayudar a mejorar esa composición fotográfica. Así que, bueno, quienes no las tengan, pues la pueden utilizar. Es una herramienta que utilizo muchísimo. Hay otras herramientas que ayudan mucho en cambio a la composición de imágenes. Por ejemplo, cuando yo quiero mostrar, como les indicaba, ya he hecho muchos planos de mi producto. He hecho un plano general, pero también me gustaría mostrar ciertos planos de detalle en una sola imagen. Entonces, por ejemplo, una de las aplicaciones que yo suelo utilizar es Mojo, M-O-J-O, Mojo o History Art, que me sirve mucho para las historias de Instagram y para las historias de Facebook y las historias de WhatsApp. Otra aplicación que también utilizo mucho es Adobe Spark, que es una aplicación muy buena, que es gratis, que viene del paquete de Adobe. Claro, ahí está la opción por pagar, pero obviamente la opción gratis también te brinda muchas facilidades para poder trabajar en tu composición fotográfica. Y otra aplicación más que suelo utilizar es Canva. Casi no lo utilizo mucho porque me gusta mucho utilizar, por ejemplo, Mojo, pero Canva también nos brinda mucha, nos ayuda muchísimo cuando uno quiere hacer historias, o quiere trabajar de pronto en una composición de fotografía cuadrada, los recortes que se puedan hacer. Entonces, eso en relación a este pequeño taller de fotografía de productos, publicitaria, son mis recomendaciones. Creo que es la primera vez o la segunda vez que puedo explicar si hay dudas. Sí, puedes escribir por favor los nombres de las aplicaciones. Aquí no hay ningún inconveniente. Yo creo que me puedan ayudar por interno. Parece que tengo un problema con la computadora realmente. Y yo les digo, yo les puedo decir los nombres de las aplicaciones y ustedes las pueden inscribir para los participantes. Bueno. Les decía Photoshop Express. Mojo, es M-O-J-O, Mojo, History Art, Adobe Spark, Canva. Licenciado, hay algunas preguntas. No sé si quiere que le ayude leyendo. Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Estefanía dice que ella vende sábanas, edredones y colchas y toallas. ¿Cómo sería la fotografía? Que si la puede guiar. Ya, perfecto. Una recomendación importante es que no solamente se hacen fotografías dentro de un mini set. O sea, aquí nosotros tenemos un set que ayuda mucho cuando el producto se presta. Obviamente, por ejemplo, este pequeño producto o el producto que pudimos ver de los lentes es muchísimo. Pero a veces tenemos productos que sí es necesario, por ejemplo, hacerlo al exterior o se puede trabajar con, de pronto. Yo tuve un caso similar. Yo también estuve vendiendo algunos productos al cual yo tuve que pedirle a un amigo o un compañero que tenía una habitación bonita que me preste su habitación para poder hacer este tipo de fotografías. Obviamente, dependía mucho de él. Si él me decía que no, no le iba a poder trabajar. Pero hay que ser muy recursivos. En el caso de lo que son sábanas, yo sí le recomiendo que haga, por ejemplo, una fotografía de plano general. Bueno, lo que son este tipo de productos denotan mucho la tranquilidad, la calidez, el sueño, el querer descansar. Así que buscar de pronto un ambiente puede ser exterior, puede ser exterior en el cual se pueda presentar este producto de esa manera, ¿verdad? O también lo puede hacer dentro de un set, un mini set fotográfico. Recuerde que hay productos complementarios. Obviamente, por ejemplo, vámonos con las toallas. Un ejemplo sencillo con las toallas. Yo puedo hacer las toallas, las hago rollitos bien bonitas, ¿verdad? Y pongo unas tres toallitas ahí en el set, en este caso, en el set. Y al lado puedo poner, por ejemplo, unas piedritas de playa muy bonitas, sencillitas. O puedo poner unos adornos que tengan que ver con el tema de que uno se encuentra relajado, este tipo de cosas. Y obviamente puedo hacer la composición fotográfica. Obviamente, tome en consideración que si las toallas son blancas, tiene que buscar algo que haga contraste. Si las toallas son rojas, obviamente, tiene que buscar algo que haga contraste. Uno juega ahí. Usted puede hacer las tomas desde arriba, las puede hacer de manera horizontal, vertical, puede inclinar. Lo importante es que usted pueda mostrar el beneficio, la característica principal. O sea, lo que uno quiera vender con ese producto. Recuerda que nosotros no solo estamos vendiendo toallas, no solo estamos vendiendo splash, no solo estamos pintando uñas. O sea, el producto tiene un valor importante. Por ejemplo, una toalla puede significar un momento de relax, no sé, dependiendo para que la utilice. Por ejemplo, en nuestro centro fisioterapéutico las toallas son tan importantes porque hay que ponérselas a los pacientes. Pero al mismo tiempo, nosotros las tenemos al lado junto a unas cajitas súper, súper, súper chéveres, súper retros. Ahí donde se ven muy bonitas, con unas piedritas. Hay unas velitas que no están encendidas, pero que se vean, pues, en unas canastitas que son de yute. Eso yo te puedo recomendar. Cómprate unas canastitas de yute ahí bien bonitas y pones tus toallas así, que se vean las tres así. Y presentarles al cliente de esa manera. Buenísimo. También por aquí preguntan, ¿cómo harían fotografías para joyería y para uñas, rostro o cabello? ¿Qué fotos sugieren? De nada, Estadín. Ya, por ejemplo, lo que son el tema de las joyas. Ahí está el plano detalle. El plano detalle juega el papel más importante. Porque las joyas, ¿qué es? Un detalle. Entonces, podemos hacer un plano general. Presentamos el anillo con unas manos muy bonitas, seguramente. O contando una historia. Seguramente, pues, si tu joya es un anillo de compromiso, obviamente, puedes buscar a unas personas, unos amigos que te ayuden, algunos actores, en el cual puedes hacer una fotografía donde cuentas las historias. Y luego presentes el plano detalle de tu producto. Entonces, obviamente, la perla, si es un arete, por ejemplo, si es un arete, puedes hacer la fotografía en la oreja mismo. No hay ningún inconveniente. Con un fondo atrás muy verde, muy bonito, dependiendo a qué público tú te estés dirigiendo y si el producto se puede prestar mucho con eso. Obviamente, por ejemplo, si son unos aretes de noche, son unos aretes mucho más brillantes, mucho más grandes, entonces necesitas un poco más de glamour. Entonces, seguramente un fondo negro ayudaría muchísimo, ¿verdad? Porque generalmente esos aretes son de oro o son bañados de oro o son de plato. Entonces, esos aretes juegan un papel importante. El fondo juega un papel importante. Por ejemplo, si usted se dedica a vender pulseras hechas a mano y estas pulseras son un poco rústicas. Por ejemplo, yo tengo una pulsera que me compré por ahí de color rojo, que aquí en mi mano no se ve muy bien, pero cuando yo la compré me la habían tomado en un... La fotografía estaba con un cartoncito muy bonito, muy bonito, en una funda muy bonita, y yo veía un fondito de exterior, de césped. Entonces, se veía precioso el color rojo ahí y la piedrita que resaltaba. Tengo piedrita que creo que es una obsidiana, entonces el plano detalle, el plano detalle juega un papel importante. Fíjense que aquí no se ve bien quizás la pulsera o la cadena o lo que sea, pero en la fotografía a mí me convenció la piedrita. O sea, la habían detallado exactamente, habían mostrado el detalle tan bien que me convencieron y yo las compré. Yo los llamé y obviamente me las entregaron. Sí, puede alcanzar a leer fotografías en productos de postres, algo así. Sí, postres, repostería, tortas, dulces. Sí, repostería también. Bueno, yo considero que los postres y la repostería también son como joyas. Bueno, estos son una delicia, en este caso sirven para comer, pero juega mucho el papel del detalle en este tipo de productos. Yo les voy a enseñar, es que no, yo los tengo aquí, me prefiero enseñárselos por aquí. Justamente yo tengo una compañera que hace, que hace este tipo de, permítanme enseñarles. Miren esto que está aquí. No sé si alcancen a ver todos. Ya. Perfecto. Miren, esto es un cupcake de una de mis compañeras que estudió en la universidad que tiene su emprendimiento que se llama Dolciato. Yo les recomiendo, pueden buscar este, arroba Dolciato, ¿verdad? Y ahí van a encontrar mucho de su fotografía y pueden aprender. Síganlas para que puedan aprender un poco de lo que ellos hacen. Y obviamente ahí podemos poner en práctica. Alguien me preguntaba sobre el tema de los maquillajes que acabo de leer. Por ejemplo, en este caso, esta compañera que está aquí, que se dedica a lo que es maquillaje, pueden seguirla. Se llama Adriana Tagle Makeup, ¿verdad? Ella utiliza mucho, mucho lo que es el aro de luz. Bastante. En mucho de lo que hace. Aquí está, aquí, por ejemplo, aquí tenemos un, sería un primer plano, ¿sí? Primer plano de su rostro y del maquillaje que ella ha realizado. Entonces, en lo que es maquillajes, en lo que es uñas también, juegan mucho con el tema de la iluminación. Ahí sí se juega mucho el tema de iluminación. No utilizan mucho flash. En lo particular no me gusta recomendar porque el flash es algo que hay que estudiarlo, hay que trabajarlo, ¿no? Pero un aro de luz quedaría perfecto. Es de esta manera en como ustedes podrían mostrarse. Recuerden que el tema de los maquillajes en el rostro, de ley, de ley, obligadamente debe salir el rostro. Pero también recuerden el plano de detalle. Por ejemplo, pueden hacer un plano en donde se le vea solamente el ojo, la ceja, o se vean los labios, los labios medio sonriendo. Que llame mucho la atención. La coquetería dentro de este tipo de fotografías es muy importante. Perdonen si lo menciono de esta manera, la coquetería, pero es que tenemos que aprender a contar una historia dentro de la fotografía. Obviamente, aquí ella nos está contando una historia. Quizás está mostrando nada más lo que ha hecho. Pero nosotros tenemos que utilizar nuestra imaginación. De pronto, ella, el mismo maquillaje, sosteniendo una manzana o riendo, conversando con una amiga. Porque a veces, por eso es que maquillamos, ¿verdad? Bueno, las mujeres se maquillan. Bueno, a veces también uno utiliza por ahí su base, para cualquier cosita, para salir aquí en estos enlaces. Bueno, ya no utilizado. Pero bueno, eso es importante, contar una historia. Aquí tengo también otro producto que es muy bonito. Que yo les decía, miren, esto es un negocio de una compañera que se llama Amapola S. Sigan su cuenta, es muy chévere. Ella vende box de flores. Y es una cuenta colorida, bellísima. Utiliza mucho el recurso de la iluminación natural. Juega mucho con el tema de los planos fotográficos, de los detalles. Entonces, estos son ejemplos en los cuales nosotros podemos aprender muchísimo. Una fotito más por aquí. Esto que tenemos aquí, miren, una compañera que se dedica a vender, pues, camisetas básicas estampadas. Ustedes pueden ver ahí de pronto que ya he editado la foto. Y, obviamente, la edición se la realiza quienes tienen conocimientos de herramientas digitales, como Adobe Illustrator o Photoshop, se lo puede realizar. Pero también lo puede hacer directamente de las aplicaciones. Y algunas aplicaciones que yo les puedo brindar también hacen este tipo de trabajo. Entonces, se hace la toma fotográfica. No, este plano que está aquí es un plano muy particular, ¿no? La imaginación ahí de la compañera, obviamente, no se ve el rostro, pero es un plano, en este caso, yo lo puedo dominar un plano, bueno, un plano medio de talla, así, ¿no? Porque tiene un corte de la cintura, pero también está mostrando lo principal del producto, que es la imagen que está impresa en la camisa. Y esto, por ejemplo, miren aquí, esto es, son unas cajitas que van a sorprender, son mini piñatas. Una cuenta, la cuenta se llama Surprise Box Ecuador. Esta chica hace mini piñatas y se dedica a hacer mini, se dedica a hacer estas cajitas que son mini piñatas para la venta y comercialización de aretes, de pulseras. Entonces, por ejemplo, ella, en esta foto sale mucho a la mano de ella, siempre, en todas las fotos sale mucho a la mano de ella. Pero juega mucho con el color. Si se pueden ver el fondo, armoniza con el producto principal. Entonces, eso tenemos que estar pendientes de cómo nosotros vamos a mostrar nuestros productos, los colores que vamos a utilizar, el fondo que vamos a escoger. Recuerden los fondos naturales, recuerden también el tema de la cartulina. Si tienen una tela muy bonita, pueden utilizarlo. Por ahí he visto que se utilizan muchos como unas especies de almohadas, son unas almohadas que tienen mucho pelaje, ¿verdad? Y en esas almohadas ponen, por ejemplo, maquillaje, ponen ciertos aretes, perfumes que también se ven muy bonitos. Pero también recuerden que tenemos que diferenciarnos, ¿verdad? Que buscar maneras de no parecernos a la competencia. O sea, tener una competencia no es malo. Antes es muy bueno porque así nos ayuda a mejorar, a saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces, esas son mis recomendaciones. Si de pronto hay una persona que tiene algún emprendimiento particular y que le gustaría saber, con mucho gusto. Pero aquí preguntan que para las mascarillas, ¿qué tomas se pudieran hacer? Y las mascarillas, justamente en la foto que pasó, hay una compañera que tiene una mascarilla que también se dedica a la venta de mascarillas. Bueno, la toma, yo en lo particular me fijaría mucho en el tema de poner la mascarilla en la persona. Obviamente hay personas que hacen el corte, por ejemplo, toman la foto solamente en la mascarilla, ¿sí? Pero, por ejemplo, tú le puedes dar algún toque diferente. Por ejemplo, a mí sí, yo no tendría problemas en que, por ejemplo, la persona me salga en un primer plano, en donde sí se vea el rostro y donde se vea el rostro o se vea un plano medio. Yo no tendría ningún inconveniente. Pero, obviamente, detallarles, darles algo ahí que se haga visible que tienen una mascarilla a la venta. Puedes hacer dos fotografías. Una fotografía en donde se vea el rostro, ¿verdad? Y otra fotografía en plano detalle. Y la montas. La montas en tus redes sociales. O, por ejemplo, las mascarillas juegan mucho con el tema de los aretes. Ahora ya la mascarilla tiene apliques, tiene detalles, tiene pines. Entonces, por eso es que yo digo que yo no tendría ningún problema en que la mascarilla se ponga y que uno en el momento de tomar la fotografía salga la persona. De hecho, puedes un poco jugar con el tema de las tendencias de la moda. Por ejemplo, digamos que estás aportando una mascarilla que es como un poco dark, oscura, para rockeros. Bueno, tómale la foto a una persona que tenga esa apariencia, ese estereotipo. Si a la chica es como un poco, le gusta mucho el tema de la moda retro, el tema de la, de la, de la, de la moda, ¿cómo se llama esta moda? ¿Cómo se llama esta moda? Trip Hop. Sí, bueno, la moda así de las chicas que le gusta, la moda retro, vamos a llamarla así. Bueno, también una persona que tenga esa apariencia. De pronto, si le gusta la moda hip, le da mucho, perdónen que lo mencione como moda. Bueno, podrían ser ciertos estereotipos, pero si tú tienes, estás comercializando ese tipo de mascarillas, pues busquen apariencias que llamen la atención, o sea, y que estén relacionadas realmente a la venta de mascarillas. Ahora, si tú quieres hacer, por ejemplo, algo, algo diferente, y tú manejas ya, este, manejas Adobe, Adobe Illustrator, chéverísimo, Photoshop, bueno, monta la mascarilla en un set en tu casa, haz una toma de arriba, y dale, le puedes hacer unos dibujitos con, con, con Adobe Illustrator, como que si puse unos ojos, unas caritas divertidas. O sea, hay que ser un poco dinámicos y también creativos, o sea, hay que ser creativos. Para la creatividad hay que estar tranquilo, pensar, saber qué quiero hacer, destacarse. Las personas que manejan Photoshop, ilustrador, pueden hacer un tipo de cosas, ¿verdad? O sea, hay, conozco una persona que hace sus dibujos en la pared, los dibuja, y ahí pone aretes, y toma la foto, este, y toma la foto en, en los dibujos. Y eso es muy, muy chévere, porque la gente le dice, oye, me gusta lo que haces, el arte que tú haces es espectacular, porque ella está vendiendo dos cosas, vende lo que son aretes, y vende también el que, que ella es una artista plástica. Entonces, un poco el tema de la imaginación de ella, el dibujo de ella no es muy perfecto, que digamos, pero lo hace. Entonces, en ese, en ese contexto, yo les recomiendo ser creativos. Y con el, con el tema de la mascarilla, pues, podías trabajar en eso. De nada, Angie. Cháveres, hay otras preguntas más, como el tema de hospedaje, ¿cómo pudiera resaltar? ¿El tema del? Hospedaje. El hospedaje. Ya. Ya. Sí, las fotografías, las fotografías que son, el tema de las habitaciones, el tema del hospedaje, de la categoría de hoteles, de lo que, es, es, hay que trabajarlas muy bien, hay que trabajarlas muy bien. Recuerden que, que lo que queremos, lo que se quiere transmitir siempre es, que ese lugar es un lugar súper cálido, armonioso, que te brinda el mejor servicio, entonces podemos hacer muchas fotos. Bueno, yo, yo he visto algunos tipos, por ejemplo, cuando queremos mostrar que, cuál es la habitación que vamos a, a, a ofertar, por ejemplo, si tú, lo que tú estás, lo que tú estás promocionando, el tipo de hotel que tienes, un hotel como que más, muy íntimo, o sea, como una especie de hotel, motel, entonces, puedes mostrar tranquilamente lo que tienes por dentro. Obviamente, no vamos a poner ahí unos modelos, o bueno, ahora, si, si es que, eh, tu segmento, es un segmento en el cual, pues, le llama la atención mucho, eso lo puedes hacer sin ningún inconveniente, ¿no? Pero si, por ejemplo, tienes un hotel de recibimiento en donde la gente va a participar de una piscina, puedes mostrar mucho lo que tú tienes con fotografías. Pero al mismo tiempo, y en la parte, y es donde, y es la parte más importante, es que muestra la experiencia. Yo te recomiendo que hagas las fotografías con personas ahí, y es más, de pronto con sus, con los propios clientes, ¿sí? trabaja un poco con esa fotografía donde tus clientes están disfrutando de un buen servicio, están disfrutando de una muy buena comida, un muy buen desayuno, almuerzo de pronto están en la piscina, están ahí disfrutando, trabaja con ellos si los clientes no se prestan porque pasa eso pues tendrás que buscar unas personas que lo puedan hacer, que puedan trabajar pero la experiencia que estás contando dentro de la fotografía es muy importante, o sea la cama es muy bonita, el baño es precioso la forma en que ordenas las fotos detalles, estos son fotos detalles, la forma en que ordenas las que ordenas las toallas el cesto donde por ejemplo va la ropa, o sea hay un montón de detalles que tú puedes ir mostrando pero también es más importante mostrar la experiencia computadora, entonces si de pronto tu hotel se encuentra en un lugar que tiene un paisaje una vista panorámica preciosa, dedícate a contar todo lo que ofrece tu negocio tu emprendimiento si, pues si no la tiene pero tiene una entrada espectacular tiene unas luces preciosas a la entrada, dedícate a contar ya no solamente ahí serían fotografías videos, trabajas en contenido, en mucho contenido para tu para tu público objetivo eso con respecto a lo que podrías hacer en un negocio en un emprendimiento de hospedaje licenciado hay una sugerencia no sé si usted nos puede ayudar con eso he visto chicas que tienen emprendimiento de ropa que toman la ropa con el con el armador y se ve pues como que la mano en el armador eso siempre les hemos dicho porque hemos tenido clases de Instagram de diseño todo eso entonces que puede adicionarnos usted con esos casos como podemos tomar la mejor fotografía sin mostrar el armador yo les cuento que que he visto mucho mucha fotografía así he visto muchas fotografías así pero me gusta mucho revisar ciertas páginas colombianas que ellos se dedican mucho al tema de la venta y comercialización de ropa o todo lo que tiene que ver con la moda los colombianos aunque bueno la fotografía que hacen algunas de estas empresas son muy escuetas o sea como son masivos se dedican más a tomar la foto y ya y subir bueno ellos venden pero si nosotros queremos diferenciar si queremos brindar otro tipo de imagen si queremos contarles las historias de otra manera tenemos que estar atentos a esos detalles o sea un armador puede entrar dentro de una composición fotográfica no es ningún inconveniente pero obviamente el armador tiene que ser pues tiene que también estar dentro del tiene que ser congruente a lo que estamos vendiendo obviamente no vas a coger por ejemplo un armador viejo de esos que están arriba de mi cuarto que están todos allá desgastados y tú quieres mostrar ahí no pues tratemos de no hacer ese tipo de cosas si yo no les digo que no es válido uno lo puede hacer no hay ningún inconveniente y si trabajas en la edición y se ve muy bien perfecto pero tiene que ser congruente y tiene que ser también estético porque una cosa una característica que tiene la fotografía de producto es que es comercial a diferencia por ejemplo de la fotografía libre que es muy expresiva muy artística uno puede poner lo que quiera este tipo de cosas acá tenemos que estar un poco pendiente de lo que vamos a mostrar a nuestro público objetivo recuerden que el objetivo es vender uno puede tomar una foto preciosa pero si uno no está contando bien los atributos las características del producto quizás será en vano este tipo de prácticas en que por ejemplo cojo esto de aquí le tomo la foto y ahí súbelo tratemos de no hacerlo siempre y cuando pues los elementos que están dentro de una composición fotográfica no estén no estén relacionados o sea sean congruentes una mano puede salir por ejemplo si yo tengo voy a vender una gafa una gafa para varones ¿verdad? y pero también yo vendo un reloj ¿no? y quiero que ahí pues se vea se vea una mano ahí bien varonil todo esto con el relojito y la gafa y la manito cogiendo el agafo perfecto si puede salir la mano sin ningún problema o sea los elementos que están dentro de la composición fotográfica deben ser congruentes entre ellos deben tener un papel cada uno debe tener un papel ahí esas son las recomendaciones si he visto muchas fotografías sí la verdad es que no se ve no se ve muy bien y más tomando en consideración que por ejemplo es el armador más habido de tu casa y peor yo lo he visto porque cogen y cogen un clavito y lo ponen en la pared y ahí toman hacen la fotografía o sea para eso es este tipo de conocimiento y sí me gustaría que no se queden ahí investiguen quizás se me pasa mucho por alto es mi primera o segunda vez que doy este tipo de charlas y bueno si tengo una pregunta más licenciado de verdad que quedó todo súper claro creo que ayudó muchísimo a las chicas ojalá más adelante nos pudiera ayudar con otro taller para despejar más dudas y creo que de verdad hoy estuvimos muy muy claros con todo lo que nos ayudó le damos las gracias en nombre de la Fundación Ciudad Mujer estamos muy agradecidas cuando sea licenciado cuente con nosotros para cualquier cosa si da cursos si da talleres o alguna asesoría aprovecha con más de 50 personas eso nos agrada muchísimo porque son más de 50 personas que está ayudando y que quizás van a mejorar sus ventas a través de las redes sociales gracias a su aporte entonces cuente con Ciudad Mujer no sé si nos puede dar sus redes sociales si usted hace algún taller si hace algunos cursos para nosotros seguirlo bueno sí bueno realmente me ha gustado mucho pues un poco explicar y más que nada pues compartir los conocimientos yo creo que es importantísimo que cada uno podamos pues compartir estos conocimientos que tenemos y así podemos ayudar a muchas personas y no solo compartirlo sino también pues que por ejemplo del aprendizaje de cada uno de ustedes también yo alimentarme de esa manera para saber y conocer más de los emprendimientos si ustedes desean pueden seguirme yo no me he dedicado mucho al tema de realizar talleres pero me gustaría mucho participar igual pueden seguirme en mi red social instagram que hay algunas fotografías tabuerred2 ahí me pueden ubicar lo que sí les pediría por ejemplo es que para las personas que están aquí pueden seguir la red social en la cual yo hago mis trabajos hago mis prácticas por decirlo así se llama fisiocare guión bajo guayaquil ahí yo trabajo en un centro fisioterapéutico en donde hago hago ciertos trabajos en torno al tema de la fotografía y se utilizan también y pues se pueden ver un poco sobre sobre cómo se realiza ciertas tomas con los pacientes bueno y aprender más que nada sí yo les agradezco mucho y de verdad que la invitación para mí ha sido un gusto estar aquí conversando con usted aunque no he visto a nadie realmente pero yo sé que están ahí atrás escuchando fija prenden sus cámaras para que para que el licenciado pues nos conozca ¿por qué estamos? ay y estamos bueno hay muchas señoras son muchas señoras que han trabajado con nosotros hay muchas señoras que se han formado y que hoy en día tienen emprendimientos gracias a los emprendimientos así que saluden al profesor al licenciado nuestro colaborador de la noche de hoy y bueno el licenciado siéntense orgulloso porque a mí todas las mujeres que usted está ayudando detrás de muchas 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 pueden contar conmigo pueden contar conmigo cuando ustedes deseen no hay ningún inconveniente yo estoy prestado a compartir estos conocimientos yo también soy un emprendedor y mi consejo es que por ejemplo cuando ustedes vean que el emprendimiento está estancado ustedes tienen que seguirle dándole dándole metiéndole fuerza trabajen mucho dedíquense mucho yo sé que a veces nosotros somos padres de familia madres de familia tenemos otras ocupaciones pero en la constancia y en la dedicación está todo yo les les deseo pues que sus emprendimientos crezcan y para otra ocasión no duden en contar conmigo yo estaré presto en ayudarle en los conocimientos pues que yo pueda pueda tener yo les agradezco mucho a ustedes también gracias ¿dónde trabajas? bueno yo trabajo en fisiocare con c fisiocare guay aquí ahí yo trabajo yo soy administrador pero al mismo tiempo manejo de vez en cuando las redes sociales entonces ustedes pueden ver de pronto ahí como se hacen las tomas que tomas utilizo yo que planos que encuadren entonces eso les va a ayudar muchísimo también muchísimas gracias chicas sigan formándose sigan creciendo y bueno nos vemos pronto un abrazo licenciado y esperamos volver a tener su presencia muy muy pronto